Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Jade, para las personas que sonadas por aquí y todavía no me conocen. En el video de hoy, como podrán notar el título que está allí debajo, voy a estar comiendo todo el día comida solo amarilla. Que el resultado final de la comida sea amarillo. Y este es como el tercer video de la serie de comiendo todo un día solo de un color. Si no lo han visto los anteriores, les voy a dejar el link aquí arriba y en la cajita de descripción para que no se lo pierdan. Y esta vez no tenía como un t-shirt o una blusa que fuera amarillo, pero esta tiene algo de amarillo aquí, así que más o menos vale. Si no sabes en qué consisten como que estos videos, básicamente es que el resultado de la comida que yo vaya a estar ingiriendo en este día, durante todo este día, tiene que ser de color amarillo. Eso no significa que los ingredientes que use obligatoriamente tengan que ser amarillos, sino que al final sea de color amarillo. Así que si quieren ver cómo me fue, vamos a finalizar con el video. Pues hoy yo voy a estar comiendo durante todo el día solo de color amarillo. O sea, toda la comida que coma, el resultado de esa comida, tiene que ser de color amarillo. Yo espero que mis manos no se pongan amarillas. Y para desayunar voy a estar haciendo unos plátanos que les voy a estar haciendo al horno. O sea, les voy a cortar así como que en lonjas super finas, casi como platanitos o papitas. Y les voy a hacer al horno. Nunca he intentado hacerlo en el horno. Yo no sé por qué yo te he inventado todo hoy, pero vamos a ver. Ojalá que salgan amarillos. Yo espero que sí, porque yo he visto que sí salen amarillos. Así que les voy a estar haciendo en el horno. De hecho, ya están puestos. Y los voy a estar acompañando con queso amarillo. Y antes de que me digan, ay, ¿por qué no comiste huevo revuelto? Cuando haces el huevo revuelto, ese amarillo. Señores, a mí no me gusta el huevo, por eso yo no comí huevo. Para que lo tengan en cuenta y sepan que por eso yo no comí huevo. Entonces, les voy a estar acompañando con queso amarillo. Que bueno, yo quería que fuera como un amarillo súper potente. Así, de los que les ponen a las hamburguesas. Pero no resultó ser así. Resultó ser un amarillo tan fuerte que casi es mamey. Pero vamos a suponer que es amarillo muy fuerte. Y ya, que eso es lo que tenemos ahora. Porque cuando yo lo fui a comprar y lo pedí por fuera, se veía así súper amarillo. Pero cuando lo cortaron y me lo dieron, era de ese color, casi naranja. Entonces, vamos a suponer que eso es un amarillo muy fuerte. Porque eso es lo que hay. Y vamos a desayunar. Bien, ya vieron que los platanos sí quedaron amarillos. O sea, no fue un fail. Que bueno que no fue un fail. Sí salieron, quedaron amarillos. Y quedaron de verdad muy ricos. O sea, es como una opción más saludable de hacer fritos o platanitos. O tostones o patacones, como ustedes le llamen. Pero aquí se le llama frito o tostones. Y es una versión como más saludable. También, si lo hacen aún más fino de como yo lo hice, quedaron como más platanitos. No quedaron duros. O sea, se hacen súper rápido. Yo pensé que le iba a tener que dar más tiempo en el horno. Pero no, quedaron súper bien. Como bien, ya les había dicho, el queso no era así de que súper amarillo. Pero eso era lo que había. Y al final, eso fue lo que desayunar quedó muy bueno. Y luego de que me lo comí, quedé como con un poquito de hambre. Así que corté y me serví un poquito de piña que tenía. Que la piña es amarilla. Y estaba súper rica. Estaba como así, bien madura, jugosa. Buenísima. Y tengo más que si me da hambre en la tarde, eso es lo que voy a comer. Y ahora yo voy a hacer el almuerzo. Que va a ser una auyama al horno. Yo creo que la mayoría de las comidas de este video van a ser al horno. Pero es que me encanta como el resultado final de cuando tú cocinas cosas al horno. O sea, queda súper rico. Entonces, voy a hacer eso de almuerzo. Y la quiero acompañar con un pollo. Y quiero ver si me sale amarillo. Espero que me salga amarillo. Y entonces ya yo los vuelvo a ver cuando tenga todo eso listo. Quitando el video me di cuenta que luego del almuerzo, o sea, cuando hice el almuerzo nunca les hablé ni les conté cómo fue que hice el pollo ni cómo hice nada. O sea, luego de eso yo nada más les grabé la comida y no les conté nada más. Entonces yo ahora les voy a contar. Como les dije, para el almuerzo hice la auyama. Solo la corté en cuadritos y la puse en el horno. Eso toma como que 15 minutos para hacerse más o menos en el horno. Y quedan crujientes por fuera y suavecitos por dentro. De verdad, intenté hacerlas. Y eso, buenísimo. A mí me encanta. O sea, me gusta hervida. Pero ya, luego que yo la probé al horno, me gusta más al horno. Y entonces para que el pollo quedara amarillo lo que hice fue echarle curry, que es una especie, creo que de la India, si no me equivoco. Entonces a mí me gusta mucho. Y lo que hice fue como que la sazone con eso y quedó amarillo. Aunque en la cámara no se ve así como que tan amarillo, pero sí estaba amarilla. Estaba como un amarillo claro, pero estaba amarilla, lo prometo, porque el curry amarillo. Y eso fue lo que estuve comiendo de almuerzo. Para la merienda en la tarde me dio un poco de hambre. Entonces yo no me quería comer como que solo la piña. Quería algo como que me llenara un poquito más. Y lo que hice fue que tenía unos pinos congelados ahí. Hice como un smoothie de piña que quedó un amarillo así súper claro. Y arriba le puse más piña y eso fue lo que estuve merendando en la tarde. Y ya para la cena lo que hice fue un pimentón relleno, un pimentón amarillo. Lo hice relleno de carmasos y maíz. Aunque en el clip no se ve muy bien porque ya estaba relleno y se me olvidó como que mostrarles el pimentón. Pero tenía garbanzos y maíz. Y los capazos son más o menos crema. O sea, los capazos son crema no amarillo. Pero como que estaba todo adentro ahí y el resultado por fuera fue amarillo. Eso es lo importante. Y por tanto también le puse un poco de queso del mismo de la mañana. Y eso fue lo que estuve cenando. Entonces así concluyó todo el día comiendo de color amarillo. Esto fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no se olviden de regalarme un like para así saber que les gustan este tipo de videos. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué otro color les gustaría para el próximo video de esta serie. Y también si tienen alguna otra idea de qué otro tipo de video les gustaría ver por aquí en el canal. También me la pueden dejar allí debajo en la sección de comentarios. Si eres nuevo o nueva por aquí en el canal te invito a que te suscribas en el botón que está por aquí debajo. Para que así formes parte de esta familia y no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda pasarte por mis videos anteriores y nos vemos en la próxima. ¡Chao!